De que no estamos de acuerdo con el fracking y además que no estamos de acuerdo en que vengan a experimentar con nuestros territorios porque es que eso no es un experimento de laboratorio, no es que meten dentro de una vasija y hacen unas muestras y eso sino es, van a hacer huecos en el territorio, van a aplicar toda la técnica, van a hacer pozos y bueno, eso ahí va a decir si va a tener afectaciones o no, es como si yo dijera no, yo voy a permitir que en mi cuerpo me pongan una vacuna que van a experimentar a ver si me muero o no me muero a ver si me afecta o no me afecta, entonces en ese sentido estamos totalmente en desacuerdo con los pilotos de fracking así como estamos en desacuerdo con la implementación del fracking como técnica para extracción de petróleo y también estamos en desacuerdo con la explotación de yacimientos no convencionales porque es que no solamente es el fracking, también es la explotación de yacimientos no convencionales en mantos de carbón, de gas yacimientos de gas, no convencionales en mantos de carbón, que es lo que ahorita suspendieron y les obligaron a la drúmona a detener en la parte del César